La gente deja la guapa, la gente mira este cabrón, ¿no ve eso? ¡Qué brito ese güero! ¿Ustedes no vieron esa dama pasar con ese niño? ¡Qué güero son! La gente está incociente, está cabrón, ¿verdad? Ve a la mujer con el niño y le pasan por encima el paná para partirse y el viejo güero en ese. Se compra un perro. Alguien no tiene que tener miedo es la migra, que se la lleve para atrás. A nosotros no. Buscando a allá la andoje, que tenga sabor y que tenga... ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Sí. ¿Suscríbete? 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 ¿Es es? ¿Es es? ¿Oh, está en el día? ¡Ya! ¿Es el día? Gracias por ver el video.